Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de septiembre y la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo a una muerte y muerte de cruz Una gran muchedumbre caminaba en procesión hacia el cielo cuando uno llevaba una cruz Había quienes además de llevar la suya ayudaban a otros vecinos Todos iban contentos con sus cruces, grandes o pequeñas, pesadas o livianas De acuerdo con las fuerzas de cada uno En medio de ellos había un hombrecito de cara agria Que no se conformaba con su cruz Refunfuñaba contrariado, esta cruz no es la mía, alguien me la cambió ¿Qué hizo? Se escondió detrás de un matorral, le cortó un pedazo La colocó de nuevo sobre los hombros y alcanzó la procesión Un poco más adelante de nuevo refunfuñó Todavía está pesada Repito que no es la mía Otra vez se escondió en el matorral y le cortó un pedazo más Y así por varias veces hasta que la cruz del rezongón quedó reducida a un recorte En esto llegaron a un riachuelo que no tenía puente ¿Cómo atravesarlo? Cada uno resolvió el problema utilizando la cruz como puente Y continuaron el camino El hombrecillo rezongón quiso hacer lo mismo Aquel retazo de cruz no alcanzó las dos márgenes Nada había ganado con cortar la cruz y huir del sufrimiento La cruz llevada generosamente es un puente que nos ayuda a llegar al cielo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.